¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! Hoy voy a tener una pregunta ¿Esta pregunta? ¿Esta pregunta? ¿Esta pregunta? ¿Esta pregunta? ¿Esta pregunta? ¡Hehhehhe! ¿Hay alguna pregunta? ¿Que te dice? ¿Esta pregunta? ¿Es que? eso es la suerte para saber que el pandeo se le despliega y se lo dice ahora vamos a ver, vamos a dar un poco de agua por ejemplo, vamos a ver que el radio se le despliega y se le despliega y se le despliega y se le despliega tenemos suerte para saber que el radio se le despliega La tonta la tonta, que se llena. Por ejemplo, hay una buenaica buena. Tiene que ser el agua, alguien quiere que se haga y llega a la tonta. Dice que la tonta la mía. y 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